Esta prueba de Antonio Pedro Infante, ni Obama la tiene. Antes de iniciar con este video programa, te invito a suscribirte a este canal y a regalarme un like para que YouTube recomiende este video a más personas. Bienvenidos hermanos del misterio. Así es amigos, Antonio Pedro Infante, el mítico personaje que muchos aseguran fue Pedro Infante, sigue dando de qué hablar. En este canal Claudio Arturo Vlogs, sabes que la finalidad es analizar esta hipótesis, esta teoría, esta realidad o como tú le quieras llamar con respecto a este personaje mítico que es Antonio Pedro. Del cual se dice en muchos blogs, en muchas páginas, en muchos sitios web, en muchos medios de comunicación, incluido la televisión, los noticieros, que fue Pedro Infante. Que presuntamente fue Pedro Infante. Entonces la idea de este video programa es analizar un poco los rasgos, las características que poseían en común estos dos personajes que muchos aseguran pues es el mismo. Y vamos a iniciar con estas sencillas imágenes para realizar una comparación amigos que realmente nos dejará sorprendidos. En lo particular me dejó a mí enormemente sorprendido. Mira, aquí observamos una imagen extraída del internet, de páginas web, incluso algunas opositoras. Esta página en particular la rescatamos de un sitio que es un sitio contrastante, un sitio donde se señala que Antonio Pedro no es Pedro Infante. Entonces, pues evidentemente tú observas las imágenes, pues tal vez encuentres diferencias notorias, porque estamos hablando de dos personas en el tiempo, muy, muy separadas. Un Pedro Infante joven y un Antonio Pedro ya en una edad pues bastante madura. Sin embargo, encontramos algunos elementos que nos llaman mucho la atención. Para empezar, amigo, amiga, observa los brazos de Antonio Pedro y los brazos de Pedro Infante. Si tú observas, si eres realmente pues observador, observadora, te darás cuenta de que las manos de Antonio Pedro y Pedro Infante pues poseen características muy similares. Es la forma, la complexión, la musculatura, esos dedos alargados, esas manos venosas, están muy, muy presentes en ambos personajes. Pero hay un elemento que nos llamó la atención. Observa el brazo de Antonio Pedro, particularmente en esta área. Mira, vamos aquí a hacer un pequeño círculo. Observamos aquí así, mira, donde estoy marcando con rojo, mira, en este puntito. Observamos una especie de bolita, una especie de, una superficie que claramente se observa, que está, que se nota rápidamente en el brazo. Una, una, una pequeña especie de grano, por así decirlo, que igual pudiera ser una vena que está muy marcada. Un elemento que encontramos en el brazo de Antonio Pedro. Mira, en esta otra fotografía podremos encontrar también esa, ese elemento. Mira, esta, esta pequeña bolita que está aquí. Mira, este pequeño punto que te menciono. Puede ser parte de, pues, el sistema vascular de Antonio Pedro. Y que efectivamente se nota, mira, realmente cualquier persona puede observar ese detalle. En el otro elemento, en la otra fotografía, pues no encontramos muy precisa esa información. Porque los brazos tienen una direccionalidad diferente. Sin embargo, amigo, amiga, si nos vamos a esta otra fotografía, mira, donde observamos a un perro infante, pues, muy atleta. Tú sabes que a él le encantaba el ejercicio. Tenía, pues, una complexión robusta. Realmente era muy apasionado a los deportes. Pues, podemos encontrar en su brazo. Mira, amigo, amiga, sorprendentemente. Y, mira, vamos a borrar en esta área donde pongo el puntito. Ahora lo voy a quitar, mira. Puede observarse claramente, amigo, que encontramos esa misma característica del brazo. Mira, vamos a señalar, mira. Aquí está, puedes observar. Puede ser una cicatriz. Puede ser una vena resaltada. Esa protuberancia que encontramos ahí, mira. También está presente. Bueno, vámonos primeramente aquí, mira. En el brazo de Pedro Infante. ¿Qué puede ser? Pues, no sabemos. No somos médicos. Para poder decirte anatómicamente a qué se debe esta protuberancia circular. ¿Sí? Pero nos damos cuenta de que están presentes. Mira, en el brazo de Antonio Pedro. Ahí está. Yo no sé. Puede ser una cicatriz. Puede ser una vena, como te comento. Pero, el hecho es que también está en el brazo de Pedro Infante. Amigo, amiga. Si nos vamos ahora a esta otra fotografía. Donde podemos observar nuevamente. Pues, Pedro Infante haciendo gala de sus cualidades físicas. Amante del deporte. Podremos encontrar nuevamente. Mira, amigo, amiga. Otra pequeña protuberancia. Dentro de este círculo que te he marcado. Mira, particularmente en este punto. Ahí. En esa área. Que lo voy a borrar. Mira. Está presente nuevamente esa protuberancia. Mira. En esta fotografía está presente esa protuberancia. Y en Antonio Pedro está presente esa pequeña protuberancia. Cicatriz, vena o lo que tú consideres. Pero, es un elemento que está presente en ambos personajes. Más allá de que, pues, las manos son prácticamente iguales. La musculatura. Las manos venosas. Los dedos alargados. La complexión de las manos. Es prácticamente la misma. A pesar de que estamos hablando aquí. De un Pedro Infante joven. Y de un Antonio Pedro. En una edad avanzada. Ya con canas. Ya con una edad ya, pues, adelantada. Mira, donde está tocando la guitarra. Interpretando tal vez alguna de sus múltiples melodías. Y además está presente una característica. Mira. Si nos vamos a las fotografías de Pedro Infante. Puedes observar que Pedro Infante tiene una barba partida. Mira, aquí está la barba partida. Y muchos señalan que Antonio Pedro no tenía la barba partida. Pues, mira. Oh, surprise. Aquí está presente la barba partida de Antonio Pedro. Para todos aquellos que, pues, señalan una y otra vez. Desde que Pedro Infante y Antonio Pedro no son la misma persona. Es probable que así sea. Sin embargo, mira. Sin embargo, mira. Hay elementos que nos llaman poderosamente la atención. Como esta cosa que se observa aquí en su brazo. Protuberancia, vena. No lo sé. Un elemento que está allí presente. Un elemento que queríamos rescatar el día de hoy. Mira. Para todos aquellos que siguen manifestando, pues, la oposición. Y tú dirás. Bueno. Pues, ese elemento que, ¿verdad? Pues, es una casualidad que se dio. La naturaleza es muy curiosa. Muy diversa. Pero, bueno, amigo. Si le sumas esa cuestión. Esa característica de las manos. Si se lo sumas a la complexión. Si se lo sumas a la barba partida. Si se lo sumas a la voz. Que es la misma. Si se lo sumas a la forma de cantar. Claro. Diferente por la edad. Si se lo sumas al caminar. Al hablar. Muchas cuestiones. Y sobre todo las cicatrices que están presentes. Que ya hemos analizado en otros videoprogramas. Entonces, sí que nos ponemos una vez más a pensar. Amigos. Amigas. Cada vez que interactuamos con fotografías. Con estas cuestiones de Antonio Pedro y Pedro Infante. Amigos. Realmente vamos encontrando muchas similitudes. Vamos encontrando muchos elementos que nos ponen a pensar. Nos ponen a pensar. Nos llenan. Pues, de preguntas. Más que de respuestas. De múltiples preguntas. ¿Por qué Antonio Pedro fue Pedro Infante? ¿Por qué Antonio Pedro se presentó nuevamente en los años ochentas? ¿Qué temía? ¿Qué le pasó a Pedro Infante? De ser verdad. Esa teoría que sugiere que Pedro Infante fue desaparecido del medio artístico. por X situación, por X hipótesis, por X situación complicada, que el manager, que la ex esposa, que los políticos, etc. Muchas son las teorías, pero dejando de lado todo eso, lo que sí es un hecho, es que poseían características muy similares. Y que el día de hoy, amigo o amiga, estamos nuevamente aquí verificando. Mira, estas pruebas, estos elementos, ni Obama los tiene. Y pues, bueno, queríamos que tú conocieras esta curiosidad que descubrimos. Amigo o amiga, tú puedes darte la tarea de revisar, de buscar estas fotografías para que veas que no son fotografías que hayan sido trucadas con una intencionalidad maligna. Pues no, simplemente las encontramos, observamos, ¡ah caray! ¿Qué es esto? Más allá de las manos, deja de lado tú las manos, que se parezcan o no. ¿Qué es esta protuberancia? Y al observar las fotos de Pedro Infante, también apareció, ¡ah caray! Bueno, pues puede ser un elemento común de los hombres, puede ser un elemento que tenga, no sé, revísate tú varón, revísate, mujer, revísate. Si tú también tienes esa protuberancia, si es parte de la anatomía del ser humano, bueno, pues perfecto, lo entenderemos. Déjalo en los comentarios, ¿qué opinas acerca de esta cuestión? Si eres un médico, si eres una persona cercana a la cuestión anatómica de los seres humanos, podrás darnos una orientación de que esa es una vena, que se resalta, ¿verdad?, por la musculatura. Es una cicatriz, no sé, alguna caída, etcétera, o es una protuberancia, no sé, algo. Pero el hecho es que allí está, eso es lo más rescatable. Está presente en estas fotografías de todos los personajes. Bueno, amigos, pues esta es la prueba que queríamos comentarles, prueba que no tiene ni Obama. Bueno, tú sabes que esto es de una manera burda, ¿verdad? Pero bueno, pues lo que queremos es rescatar esta cuestión. Y bueno, pues si el video te gustó, yo te invito a que me regales un like para que YouTube recomiende este video a más personas. Suscríbete a este canal, creo que tu blog, sus misterios y más. Y bueno, pues yo me despido, no sin antes recordarles que... ¡El misterio está a la vuelta de la esquina!